Muy buenas noches, una mujer de 47 años habla de su experiencia en una casa de aislamiento en el municipio de Guarnes, donde pudo recibir atención médica oportuna durante 43 días. Tuvo miedo de morir, pero ahora agradece el tener una segunda oportunidad. Rina Peñaranda, de 47 años, es una de las últimas 14 personas que vencieron la batalla contra el coronavirus en el municipio de Guarnes. La misma relata los momentos de angustia y desesperación que le tocó vivir tras enterarse de esta noticia. Yo me llegué a contagiar del COVID aquí en casa con mi concuñada, que ella dializa. A la semana que ella se fue, yo comencé con los dolores, con los síntomas. Tuve tos, no podía respirar, me faltaba el aire. Tuve dolor de cuerpo, perdí el gusto. Cuando vinieron los del COEN a sacarme la prueba, salieron que era positiva. Y de ahí ya le sacaron a mi hija y salió ella a los dos días positivos. Y nos llegaron con la noticia que no iban a llevar a la casa de aislamiento. Tras 43 días de aislamiento, la señora Rina Peñaranda le agradece a Dios por la segunda oportunidad de vida que le dio. Destaca el trabajo que realizaron los médicos de Guarnes con los pacientes con coronavirus. Realmente yo no quería ir allá, porque yo realmente pensaba que yo me iba a morir. Yo no tenía aliento de nada, allá me dieron oxígeno también y la atención de los médicos excelente. Esta mujer que ganó esta batalla sin armas, le pide a la población cuidarse y quedarse en sus casas para evitar ser contagiados. Gracias a Dios es que uno está vivo. Pues lloramos toditos ahí, lloramos de felicidad porque realmente estar encerrado es bien triste, ¿no? Aparte que nadie los puede visitar, todo mundo a uno le huye, esta enfermedad es la enfermedad más horrible que hay. A aquellas personas que tienen que salir a trabajar a buscar el sustento cada día de su casa, les recomiendo que salgan con toda la precaución. En el municipio de Guarnes actualmente hay 27 pacientes recuperados del coronavirus. Las autoridades esperan que estas personas puedan donar su plasma hipermune para otros pacientes que aún siguen en esta lucha contra un enemigo invisible.